Hola, hola chicas, pues por aquí tenemos unas compras, compritas de perfumes y bueno pues perfumes árabes y bueno pues hay como dos, tres, hay dos, dos de ellos que no son árabes y bueno pues tenemos compritas y un regalo que me hicieron y bueno yo estoy súper agradecida con esta chica, con esta amiga Orquídea de antemano, tengo que agradecerle y bueno ya yo le agradecí por privado, pero se lo quiero hacer saber aquí en público delante de todas ustedes que me encantó, me encantó el perfume que aquí les voy a estar compartiendo, ya se los estaré dejando saber cuál de ellos fue el que ella me envió y bueno el perfume me encantó, está súper rico y más que todo el perfume pues agradezco mucho el detalle, ¿ok? Ella sabe pues cuánto me encantan las rosas en las fragancias y se tomó la libertad y bueno y se tomó y me hizo ese detalle de mandarme este perfume de regalo. Entonces pues por aquí están todos estos perfumitos que les voy a estar compartiendo en el día de hoy y vamos a comenzar pues con este hermoso regalo que me hicieron llegar que es el, uy espérenme, la botellita está marcada chicas por los dedos. El perfume es la Venture Rose de la casa Aunt Jaramayan, creo que se pronuncia así, si no bueno ya ustedes me estarán criticando. Está todo marcadito de mis dedos, este perfume lo recibí ya hace unos días y la verdad es que me encantó. Es un perfume riquísimo y miren la botella que me envió de 200 mililitros, aquí tengo para no terminar jamás, aunque esto es un perfume que yo voy a estar usando demasiado, demasiado. Me gusta mucho esta fragancia, es muy parecida, viene mucho por esta parte del Ross Guzmán de Sara, de quizás el Dilos de Tiziana Terensi, viene por esa vibra, por esa vibra viene este perfume con esas rosas así azucaradas, avainilladas, dulces. Es un perfume que me encanta, que uso en todas, todas las estaciones, en todo el año, tanto en el verano como en el invierno. Es un perfume al cual le saco mucho provecho, lo disfruto demasiado, porque ya le digo, para mí es nuevo, primera vez que tengo algo de esta casa y esto es una casa árabe también, Al Jaramaya, que tengo muy buena referencia sobre ella, pero es primera vez que tengo una fragancia de esta casa. Me encantó, les puedo decir que ya he hecho esta prueba de fuego totalmente, no lo voy a hacer la reseña, pero sí les quiero dar un comentario, ya la reseña la estaremos viendo más adelantito. Un perfume que proyecta muy bonito y tiene muy, muy buena duración también. Y lo que es el olor es exquisito, es una rosa madura, linda, elegante, acompañada pues de notas dulces, chicas. Es este de Adventure Rosé de la casa Al Jaramaya. Y bueno, pues quise compartírselos aquí con este grupo de perfumitos de compras, porque aunque esto no fue una compra, fue un regalo, pero bueno, va a venir acompañado aquí en este video. Más adelantito, pues sí les voy a estar haciendo lo que es la reseña, porque como ya les dije, ya lo puse a prueba de fuego total por todas partes. Y tengo que decirles, lo único que les puedo decir así es que me encantó, me fascinó esta fragancia y si se las tengo que recomendar, pues créanme que es un sí de sí. Si te gustan las rosas, si te gustan las rosas, pero si no te gustan las rosas, la verdad no, porque sí es una nota protagonista aquí en esta fragancia. Entonces, ya voy a terminar dándole gracias nuevamente a Oquidia por este perfume, por este regalo, que la verdad que me encantó. Me encantó, no, me fascinó. Entonces, chicas, vamos a continuar con estas, ya si vienen siendo pues mis compritas, algunas compras que he hecho en estos días, de unas cuantas. Y miren, nada más y nada menos tenemos por aquí, estos perfumitos los compré en Yo Más Shop y hubo uno que lo compré, se lo compré a una amiga, pues en un grupo de Facebook, en Perfumes y Letras. Les dejo el link del grupo, pues allí se hacen ventas, se hacen rifas y bueno, pues se pueden encontrar perfumes bien bonitos, chicas, y en muy buen precio también, la verdad. Pues por aquí tenemos el Nebras, no, 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 el Canram, el Canram de la Tafa y este es un perfume que ya sí le tenía ganas. Había oído hablar mucho de él, la verdad, no lo he oído nunca. Esto es una compra a ciegas, solamente pues guiándome, por ahí voy en Ayosa, así que me van a tener que perdonar, guiándome por reseñas y opiniones pues de otras chicas que he visto. Tengo que decirles que también tengo mi grupo de Facebook y también les voy a estar dejando pues el link de mi grupo por si se quieren unir, que ahí pues compartimos también bastante, chicas. Entonces, miren qué bonita, la caja es inmensa y es gruesa, es una caja dura, es una caja bastante durita y bueno, pues así es como se ve. Vamos a ver si no viene, ok. Ay, sí, viene suelto, chicas, por eso dije, déjame ver porque no quiero que se me caiga. Vamos, lo voy a acomodar primero. Primero, así, así viene y aquí atrás, ay, aquí atrás se ve una placa, ven, como si fuera un espejo. Ay, qué bonito, miren qué bonito. La verdad que es bastante lujosa la presentación, tiene una presentación bien bonita, la verdad es que sí. Y la botella es gruesa, es una botella bastante gruesa. Ay, la tapa es súper, ay, es así. Bueno, tiene un material súper bonito, me gusta mucho. La botella es cuadrada, miren la tapa, así es como se ve. Tiene, creo que por aquí el nombre de la tafa. Vamos a sprayarlo o atomizarlo. Es primera vez que voy a estar oliendo esta fragancia. Que la verdad que sí, ya me tenía intrigada y curiosa, porque creo que es favorita de muchas. Ay, Dios, me gusta. Ay, la verdad es que se siente muy rico. Sí es dulce, es un perfume bastante dulce. No sé si tendrá licor, la verdad, no recuerdo. Me gusta bastante, chicas, me gusta mucho. Sí lo siento especiadito. Siento que es un perfume especiado, yo diría, pues, para esta temporada de frío, de invierno, que ya se avecina o ya estamos, no sé, a la hora que ustedes vean este video. La verdad es que sí me gustó, me gustó bastante en lo que es primeras impresiones. El olor, a lo mejor a primer olfato, sí existe. Me gusta mucho, se siente bastante rico, se siente bastante bonito. Pero yo creo que, ahora no recuerdo si este trae licor, chicas, pero sí. Lo siento un poquito licorosito, diría yo. Pero a la vez dulce también. Y un tanto especiado. La verdad es que se siente súper rico. Me gusta mucho, pues, para la temporada fría. Pues aquí tenemos el próximo y es Nebras. Ya también la tenía muchas ganas a esta fragancia. También ya la había visto mucho ya por ahí. Y, pues, es Nebras también de la Casa de la Tafa. Y, bueno, pues, me gusta, me gusta, siempre les digo, me gusta, la verdad es que me gusta mucho la Casa de la Tafa. De las casas árabes, sé que hay muchas casas muy buenas con perfumes preciosos. Pero que más tengo así es de la Casa de la Tafa. La verdad es que casi nunca me deja, me deja caer, casi nunca me deja de ver esta Casa de la Tafa. Miren qué presentación tan hermosa, una presentación lujosa, una presentación, yo diría, que podría costar más de lo que vale. Ay, miren qué lindo. Esto tiene como una imitación así de cuero, chicas. Como si fuera una imitación al cuero. Se abre por aquí. Qué perfume tan, qué packaging tan bello. Miren, así es como se ve. Es como un cofre. Miren qué packaging, de veras que los perfumes árabes, si tienen algo, es esa presentación que siempre nos ofertan, nos brindan. Y, bueno, pues, eso es algo que a mí, la verdad, que me gusta mucho y se agradece. Me encanta la botella, esa botella así cuadrada, con esto aquí dorado, pero es de metal. Oh, wow. Qué linda, chicas. Qué linda botella, qué linda. Vamos a atomizar la fragancia, la tapa se ve así. Vamos a atomizarla, a ver qué tal. Lo voy a atomizar por aquí. Lo voy a atomizar en el abrigo porque sí tengo fragancia en la piel. Oh, wow. Ay, se siente, ay, yo me lo tengo que atomizar en piel, un poquito por aquí. Vamos a esperar a que seque un poquito. Se siente esto demasiado lujoso, chicas. Qué cosa tan rica. Aquí sí se siente la vainilla. Se siente la vainilla desde que abre la fragancia, desde que la atomizas. Se siente esa fragancia dulce, avainillada. Está demasiado rica. Ay, Dios mío. La verdad que yo diría que son fragancias de lujo. Económicas, pero lujosas, la verdad. Esto huele caro. Esto no huele a fragancia barata. Espérense que no me la puedo poner ahora para adentro. No la puedo poner de nuevo en su lugar. Se siente lujosa, chicas. Bueno, le quito esto porque ahora no cabe. En fin. Ay, qué rico. Sí se siente mucho una fragancia vainillada, dulce, pero así como un postre. Ay, la verdad. Ay, demasiado, demasiado rica. Me encantaron las dos. Estas dos me gustaron mucho. Vamos a abrir la próxima, que no es una fragancia árabe, sino es una fragancia italiana de la casa, pues, Casa Moratti. Y esta fragancia, sí, ya la había probado. Esto sí no fue comprasiedad. Pues tenía una muestra yo por ahí que me habían enviado así un tiempo una amiga. Y el otro día buscando y buscando así entre todas mis muestras, pues, me puse a probar todos los perfumes de Sergio. Y, pues, me encontré entre todas esas, esta, que es la Gran Bayo, creo que es Gran Bayo. Y es tan rica, chicas, pero tan rica. Esta la compré, pues, en un formato pequeño, que son cuántos mililitros, dice? De 50 mililitros. Esta es de 50 mililitros. Y la cogí, creo que en oferta, sí, estaba en oferta en Joma Shop. Pues, hicieron sus ventas de Black Friday y todas estas cosas. Y, bueno, pues, ahí aproveché y la compré. Esta, miren qué linda que se ve la caja. Súper bonita caja. Estas cajitas, así como cofre, me encantan. Ay, Dios mío, miren las frases. Ay, miren esta botellita, chicas. Miren, miren esto tan precioso. Esa botellita es una belleza. Es pequeñita. Miren qué linda. Bueno, pues, no trae el... No trae la... El cogantico. Ay. Pero qué linda, linda botella. Sí está hermosa. Miren esto, qué cosa más preciosa, más pequeñita. Me encanta, chicas. Me encanta. Ay, Dios mío. Esto es de 50 mililitros, de verdad. Bueno, pues, sí, son de 50... Sí, es de 50 mililitros. La botella viene bien pequeñita, bien bonita. Está súper chulo. Miren la tapita, así es como se ve. Primera vez que tengo estas fragancias también en mi mano. No tenía nada así de sello ni de la línea tampoco de esta parte de Casa Moratti. Solamente, pues, sí tenía unas muestras que estaba probando y tengo otras muestras por ahí que estoy probando. Y tengo también, pues, muchas en la lista de SEO. Pero ya saben que con sello hay que ir como que suave y despacio porque económicas sí que no son. Entonces, pues, bueno, pues, ya por lo menos ahí rompí el hielo con la primera, por la línea de Casa Moratti. Esta fragancia... Ay, Dios. Esta fragancia es como... Es como un floral, diría yo. Ay, pero es muy rica. A mí sí se me hace como que la pudiera estar usando también en el frío, en el verano. En el invierno. Y, pues, en el verano yo digo que también. Pues, sí. Yo la voy a estar usando en todos los momentos. Y esto creo que se me va a terminar más rápido de lo que yo quisiera. Pero, bueno. Ya después, en otro momento, chicas, estaría comprando una de tamaño grande, de 100 mililitros. No sé. Pero, bueno, por ahora esta sí la voy a estar disfrutando. Me encantó. Me encantó la botellita. La verdad me sorprendió. Pensé que iba a ser un 50 mililitros. Quizás un poquito más grande. Pero, bueno. La botellita, el formato, me encanta. Me gusta mucho. Y la presentación, pues, la verdad es que también. Y, bueno. Y, pues, ya por último, aquí tenemos esta que es la Bombon de Victor & Roll. Ya esta fragancia, pues, sí la había yo probado en tienda hacía un tiempo. Pero, la verdad es que no la había comprado. No era algo que tenía en mi lista de deseos ni nada así. Sino que algo que se presentó porque esta amiga la estaba vendiendo. Y yo dije, bueno, pues, la voy a comprar porque como es una fragancia dulce, como que se me da para este tiempo. Para el frito. Y, bueno, pues, esta viene así con este diseño, pero se lo podemos quitar. Yo, pues, lo estaría quitando, pues, para ponerlo así en mi vanity junto con las otras. Porque eso sí me ocupa un poquito más de espacio y lo tendría ahí guardadito, pues, para cosas de foto y eso. Esto es un parcial. Esto es un parcialito. Ay, pero huele bastante rico. Ay, es algo así dulzón, yo diría. La verdad que me encanta. La botella es una belleza. La botella es un lazo. Y la verdad es que sí, me gusta mucho. Es bien bonita la fragancia, chicas. Para que seque, a ver, qué tal. Tengo ya muchas fragancias puestas. Esto huele, ya ustedes saben, a de todo. Esto huele, ya a de todo, la verdad. Pero, la verdad es que huelen todas muy, muy ricas. La verdad, si les digo, me encantó, Nebras. Ay, Dios. Se siente esa vainilla. Se siente una vainilla bien marcada, bien así, bien, ay, bien notada, bien bonita. O sea, es una vainilla así como que bien trabajada, pero dejándose sentir. No sé las otras notas. No las tengo, perdón. No las traigo en mente y no las traigo tampoco aquí. Simplemente esto era para abrir estos perfumes aquí con ustedes. Y bueno, compartirles mis primeras impresiones solamente. Y voy a recoger el de Al Jaramaya. Fueron estos perfumitos que les quise compartir, chicas, hasta aquí. Entonces, pues, la verdad creo que los voy a estar disfrutando mucho. Me encantaron. Son súper ricos. Todos, todos. Los perfumes árabes están súper ricos. Esto es de la tafa que les compartí. Y bueno, pues, el de rosa, chicos, de verdad, tienen que probarlo. Son bien bonitas estas fragancias. Y bueno, pues, riquísimas. Sabemos que los perfumes árabes, la mayoría, bueno, pues, últimamente están teniendo un boom enorme. Y no es por gusto, la verdad. Es porque sí valen de verdad la pena. Y no es porque sí, nosotras, pues, las creadoras de contenido le estamos dando un poquito de promoción. Pero a mi entender es porque la verdad valen la pena, chicas. Yo no vengo aquí y les comparto algo que no creo que valdría la pena. Simplemente las cosas que creo que ustedes deben conocer porque todas tenemos que beneficiarnos. Vengo y se las comparto. Y bueno, pues, pienso que las demás chicas, pues, también lo hacen así, pues, porque, pues, para beneficio de ustedes, que son las que nos ven y las que nos apoyan. Entonces, yo, principalmente, yo, en mí, personalmente, ustedes saben, se me rodea la lengua. Yo, personalmente, les comparto lo que creo que de verdad vale la pena. Y bueno, pues, lo que me gusta. Y aquí yo vengo y nada más les cuento mi experiencia, mi opinión. Entonces, nada, ya yo me voy a despedir de ustedes porque si no, ustedes saben que no tengo para cuándo acabar. Y nosotros nos vemos en un próximo video, chicas.